El baúl de los colores Hola amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien El día de hoy estamos listos para nuestro nuevo video Y en esta ocasión ya vean a que vamos a dibujar Así es, vamos a dibujar a Chase El líder de Pau Patrol, la patrulla de los cachorros Él es un pastor alemán de 7 años, es policía y espía Es el más maduro de las misiones Y su mejor amigo es Marsha Chase también es muy juguetón Para colorear vamos a comenzar utilizando nuestro plumón color café Con él vamos a pintar los ojos, las orejas de Chase También su cola y por supuesto sus patas Voy a tomar color amarillo para pintar la línea de su gorra de policía Y también la placa de su uniforme Después con color negro vamos a pintar su collar Y después utilizo color gris para el escudo y la visera de su sombrero Chase viste un uniforme de un policía clásico cuando cumple dicha función Aunque algunas misiones recurre a su atuendo de espía El cual está compuesto de un casco y unas botas secretas Su vehículo es un jeep policial que posee una grúa y una red en caso de emergencia Para pintar el uniforme de un uniforme de policía Aprovechen y suscríbete en este momento y también regalen un like para que se esté gustando del video Ahora vamos a pintar las patas de Chase Y para esto vamos a utilizar un color café pero más claro Ya terminamos con las patas y utilizaremos el mismo color para el contorno de su cara alrededor de los ojos Y también para pintar toda su tromba Ahora vamos a utilizar color negro para las nariz de Chase Recuerda que tiene el mejor olfato Y vamos a utilizar color rosa para su oreja Y recuerda amigo Cualquier problema Chase se hará cargo Si te gustó el video dale like y suscríbete Nos vemos pronto